Totalmente inesperado. Luego de que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Orador diera a conocer que Norma Piña le andaba cobrando mordida para que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena y el presidente dio la instrucción de no contestar ningún número de la Suprema Corte que se vayan al carajo los corruptos. También reveló los vínculos que tiene la actual presidenta de la Suprema Corte, la señora Piña, con las plazas y grupos criminales que lo que estaban intentando era invitar también o la campaña que están buscando es invitar a elementos de la Guardia Nacional a que desistan o se sumen a las filas del crimen. Nuevamente refrendamos el vínculo de este supremo poder de justicia, como así se hacen llamar, que en realidad están al servicio de criminales, narcoministros. Pero antes de arrancar está con nosotros nuestro amigo César. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a nuestro canal. Juncar, me encuentro excelentemente. Muchas gracias por esta invitación aquí a tu canal. Y sí, una vez más queda, más que exhibido que nuestro Poder Judicial, es una total basura que se debe reformar lo antes posible. Y dejó López Obrador muy claras las cosas. Nuestro presidente es muy contundente. Le dijo a Norma Piña, por favor, conmigo no vas a estar jugando, por favor. A Norma Piña se le ocurre que va a estar jugando con el señor López Obrador. Eso es imposible, es inaceptable. Y bueno, ¿a qué estamos jugando? Norma Piña, no aceptó, el Poder Judicial no aceptó la reforma de Guardia Nacional para que la Guardia Nacional nos proteja a los ciudadanos de México. Y ahora resulta que siempre sí, que siempre sí quieren, pero que entre en vigor hasta enero porque quieren negociar con López Obrador. López Obrador lo dejó clarísimo. Conmigo no se negocia, no, estar haciendo tratos ahí en lo oscurito. Yo no voy a ser parte, ahora sí que... Pues de este pacto y mafia, ¿no? Esta mafia que es el Poder Judicial. Y amigo, ¿en qué cabeza cabe? ¡Qué sucio! ¡Qué sucia la señora! Disculpen la expresión. Como el vil juez que te quiere cobrar dinero por una sentencia a tu favor, porque tu proceso en poder judicial valga, digo, vaya rápido, pero así son, ¿no? Y lo ha dicho el presidente y nuevamente tiene razón. Para cambiar un poder como el Ejecutivo, tienes que dar el ejemplo desde arriba, ¿no? Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Si la ministra presidente es corrupta y así de cínica se atrevió a cobrarle mordida al presidente Andrés Manuel López Obrador, imagínense qué nos puede esperar a nosotros los mexicanos de a pie, ¿no? Cuando tenemos que ir con un magistrado a que haga la justicia, que sea el mediador. ¿Mediador de qué? Venden las sentencias. Urge una reforma al Poder Judicial. El problema es que esto no fue todo. O sea, ya reveló cómo ella hace los acuerdos en los curitos. ¿Dónde se reúne? ¿Con quiénes se reúne? Se empierna la señora ahí con estos grupos y hoy lo da a revelar el presidente. O sea, si no fue suficiente con lo que dé a conocer en la mañana, pues le dio con todo en esta segunda vuelta porque, bueno, queda claro que van por ella. Vamos a escuchar, retomar parte de la declaración, donde aquí está la mafia, donde aquí está la malicia, donde le querían quitar su sueldo a la Guardia Nacional para que desistieran de estar sumando filas para la pacificación del país y se fueran con el crimen organizado y ofrecerles más dinero. Qué tristeza, y lo decíamos antes de arrancar el video, porque hoy un elemento de la Guardia Nacional gana entre 20 mil pesos. La idea es que puedan ascender el siguiente año a 50 mil pesos, que si es alguien que te va a estar cuidando y que va a dar la vida por ti, hasta 50 mil pesos se me hacen pocos. Mientras que esta gentuza que no hace nada por el país, se llevan mensualmente arriba de 300 mil pesos. Yo no sé por dónde, perdón mi querida familia y la expresión, dónde se los guardan, dónde se los apechuga, dónde les cabe tanta lana, en qué carajos gastan tanto dinero. Pero vamos a escuchar. Permití, además, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas. O sea, porque usted apuesta a una formación militar, porque ahora también las cosas en la Secretaría de Seguridad no son las mismas. No, pero esto es civil. O sea, es una rama civil. Vamos, mi pregunta es, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado ya, ya no es Genaro García Luna, es la Secretaría Rosa Isela? Usted mismo ha dicho, pues es otra cosa, definitivamente. Sí, pero no es que me preocupe ahora. Me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro? ¿Saben qué hacían en gobernación, en el gobierno pasado, para el manejo de la seguridad pública? Les aprobaban un presupuesto de mil millones. Hagan la investigación de cuánto aprobaban de presupuesto para seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. ¿Y cuánto terminaban gastando? El doble, el triple, sin comprobación. Yo no quiero eso. Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. ¿Ustedes creen que nosotros que hemos luchado tanto por la justicia nos vamos a dar por vencidos a la primera? Si estamos acostumbrados a luchar. Cuando se lucha por una causa justa, puede uno tropezarse y caerse y se tiene uno que levantar y seguir caminando y seguir luchando hasta llegar al propósito que se tiene. Si hemos dejado ese ejemplo, entre otros, Juárez, que estuvo aquí también proclamando las leyes de reforma que no enfrentó a los conservadores. Bueno, pues ahí está aparte la declaración del presidente que no se va a dar por vencido. Amigo, ¿tú qué opinas de esto? Y también, bueno, pues anuncia que Rosa Isela hará una gira para informarles a la Guardia Nacional que a pesar de que les tumbó la Suprema Corte este decreto al gobierno, al pueblo de México, donde establecía que cuánto iban a ganar, esta seguridad de que sus familias iban a estar respaldadas, que iban a tener un seguro especial. Bueno, pues parte de la encomienda de Rosa Isela es seguir informando que todo sigue igual y que no le van a hacer caso a la Suprema Corte y que, por supuesto, seguirán ganando su dinero y que no desistan en la lucha porque si el presidente sigue firme al pie del cañón, también el pueblo uniformado y el pueblo de a pie debe de estar con él. Amigo, ¿qué opinas de todo esto? No, bueno, grande nuestro presidente López Obrador, grandes sus palabras. Uno lleva, dice, uno lleva luchando años por la justicia, por la que se haga justicia en México y simplemente porque el Poder Judicial, porque a Norma Piña, porque a ministros son muy corruptos, quieren mochada y no les importa la seguridad del pueblo, que es la idea principal de este proyecto de Guardia Nacional, que sean ellos quienes nos resguarden. Es un gran proyecto que la Guardia Nacional nos resguarde. A ver, la oposición se queja de que México no es seguro, de que López Obrador tiene la culpa de que haya tantos feminicidios, de que le quiten la vida a tantos hombres y mujeres todos los días en nuestro país y se quejan y se quejan y le echan la culpa a López Obrador. Por favor, es pura hipocresía. Ahí está el claro ejemplo de que nuestro presidente López Obrador, esto no lo toma como un juego, es la seguridad de nosotros los mexicanos. Y sí, Rosa Isela también apoyando este proyecto de López Obrador va a iniciar esta gira para anunciar, para decirles a los miembros de la Guardia Nacional que se pueden sentir seguros de que van a mantener sus sueldos, de que sus familias van a estar seguras, porque es la idea principal, que la Guardia Nacional, que son los que nos protegen, se sientan seguros de su trabajo, ganen bien, obviamente, porque hacen un trabajo muy importante y no deserten, no se vayan a otras cadenas que se mantengan en la Guardia Nacional, que es lo más importante que hay hoy por hoy en México, es para la seguridad de nosotros los mexicanos. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial sea tan corrupto? Pues es que claramente ellos mismos se ponen evidencia de que tienen pactos, tienen pactos con las plazas, tienen pactos. Y ahí es a lo que vamos. A ver, ¿por qué la Guardia Nacional, digo, por qué la Suprema Corte, el Poder Judicial, buscaba que la Guardia Nacional desertara? ¿Para qué? Para que el crimen organizado pudiera reclutar a estos elementos, como lo hicieron con la Policía Federal, y nutrir sus filas de células delictivas. ¿Por qué? Porque hoy en día esta administración le da más oportunidades a los jóvenes. No solamente es el olvidarte y que te arrojen a la inseguridad. Hoy hay diferentes alternativas con programas sociales, con becas para seguir estudiando, y se está reflejando. Hoy más jóvenes creen que sí es posible tener una vida digna, ¿no? Y esto es importante, la maldad que tiene este grupo criminal de querer mandar a los elementos de la Guardia Nacional con el crimen y dejarnos en estado de indefensión. Ahora, ¿qué quería pactar Norma Piña en lo oscurito y el presidente en lo oscurito? Nada, mija. Yo con la única que me reúno y ya en privado es con mi esposa y con usted no. ¿Qué quería Norma Piña hacer? ¿Qué quiere negociar? A ver, tenemos en puerta dos gubernaturas que han sido extremadamente prisas durante años. Norma Piña viene del PRI. ¿Quiénes son sus padrinos políticos? Osorio Chong y el grupo de Atlacomulco, que están a punto de jugársela en el Estado de México. ¿Qué otra cosa habría querido negociar, Norma Piña? No te toco la Guardia Nacional, pero no nos toque los fideicomisos. ¿Qué dijo el presidente? Vayan y díganle a la más vieja de su casa que no hay acuerdo. Se va a presentar la reforma constitucional en 2024, faltando un mes para acabar mi administración, con un nuevo congreso e invita al pueblo de México a votar en 2024 todo morena, que es donde se van a renovar diputaciones y senadurías, donde por fin vamos a poder echar también a la furibunda Elidí Telles. Pero aquí está claro el mensaje. Querían mandar a elementos de la Guardia Nacional a las filas del crimen organizado. Y lo que le quería pedir Norma Piña al presidente López Obrador era esto, así como también le andaba ahí endulzando el oído, o le quiso, le quiso, porque la secretaria de Seguridad no se deja convencer por esos maleantes y al momento le dio el pitazo a López Obrador. Me andan queriendo comprar, me andan queriendo que voltee bandera contra usted, señor presidente, y el presidente le agradeció a Rosa Isela y, bueno, se necesita lealtad en la política. Y aquí el claro ejemplo que también ya le andaban queriendo envenenar el oído y decirle que ella podía ser la próxima García Luna. No, mi querida familia, los tiempos de ahora ya cambiaron. Familia, yo soy Juncal. Amigo, ¿algo más se quieras agregar en el video? Amiga, nada más agradecerte la invitación. Es un verdadero placer estar aquí en el charro político. Y un ejemplazo, esta señorona que tenemos hoy por hoy de secretaria de Seguridad, Rosa Isela, no se dejó endulzar al oído. Le mostraron el dulcecito, le mostraron Norma Piña, la quiso pasar de su lado. No se dejó, inmediatamente reportó con López Obrador lo que estaba pasando. Reportó de que Norma Piña quería hacer negocios turbios. Obviamente la mandaron, pero a la chingada, pero lejísimos, Norma Piña se debe ir. Y bueno, la apuesta que trae con todo López Obrador quiere cerrar su sexenio con todo de lo que comentabas, amiga, de que el Congreso va a cambiar totalmente un mes antes de que termine su sexenio. Y en ese mes se pueden hacer estas reformas, esta reforma como la del Plan B, esta de la Guardia Nacional, y todas estas reformas que López Obrador le han echado para atrás, lamentablemente, estas reformas que nuestro país necesita, es posible que en este último mes se logren y nuestro presidente López Obrador cierre su sexenio con todo. Así es, mi querido amigo César, así que seguiremos en esta transformación y que esperen el madrazo en 2024 porque con más ganas iremos a votar todo a favor de la transformación porque es nuestro deber, es el legado que deja el presidente y es nuestra obligación darle continuidad. Agradezco a nuestro amigo joven César que se suma a las filas de la transformación. Más jóvenes debemos de seguir informando, la política es de todos y no de unos cuantos. Yo soy Juncal Solano. Yo soy César Castro. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.